Ya estamos aquí, Seidia. El príncipe dragón vive y es muy mono. Pero mi amigo humano... Prepárate para conocer a el Elfocalum. Mis amigos son los árboles. Seidia ha declarado la guerra contra toda la humanidad. Merecen una respuesta proporcionada. Debemos estar dispuestos a sacrificar por el futuro de la humanidad. Seidia nos destruirá si se lo permitimos. ¡Pero nos vamos a defender! Proteger al príncipe dragón. A toda costa. ¡Sim! ¡Vamos allá! ¡Vaya! No había hecho eso en toda mi vida. La batalla no será fácil. Nos superan en número. Hay una esperanza. Aunque todo parezca imposible. Somos lo único que queda de nuestra familia. Y no voy a dejar que nada nos separe. Necesitaremos toda la ayuda que podamos conseguir. De la grande. Mi hermanito pequeño ha crecido y monta en dragones. Nos enfrentaremos a Elfos y dragones. Y lanzarán una lluvia de fuego sobre nosotros. La única forma de parar esto es mirar al mal a la cara y decir... ¡Se acabó!